Gracias, nos encontramos en el río Malincote, que es la división fronteriza entre el municipio de Piraera y el municipio de Hualcince. Mire acá qué belleza, derivado a las lluvias, se mira espectacular. Sin embargo, las lluvias también están haciendo estragos, porque aquí había un paso desde el municipio de Hualcince hacia Piraera. Sin embargo, mire, quedó destruido. Mi amigo, usted que es parte de la comunidad... Aldea Jiquilital San Marco Mora. Jiquilital. 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 Aldea Jiquilital San Marco Mora. Se vino el derrumbe. Se vino el derrumbo. Al orillo del río. Sí. Entre Piraera y Hualcince. No hay paso. No hay paso ni para ningún lado. Un árbol también a mitad calle. Sí. Está caído. Y no hay comunicación ni para ningún lado. Sí. Estamos descomunicados en ningún municipio. Y están pasando enfermos de Hualcince a Piraera para acá. Sí. Estamos de Piraera a Hualcince y están corriendo al hospital. Sí. Ahí estamos corriendo. Y no hay paso. Estamos... Necesitamos el puente. El puente. Necesitamos. Sí. Es lo que más queremos. Hablar con él. Se vino toda la tierra para abajo. Se vino todo un derrumbo entero a mitad calle. Sí. Y no hay comunicación ni para ningún lado. Eso. Totalmente. ¿Cuántas familias están incomunicadas? Ah, pues somos bastante acá. Sí. Somos bastante una aldea completa. Y el municipio. Sí. Porque no hay tráfico. Ningún carro ni motos. Y esto... ¿Te preocupa la población? Estoy preocupada la población para que esperamos el puente en un ángulo pronto. Sí. Que se trabaje. Sí. ¿Hace cuánto se hizo este trabajo acá? Esta es una conexión alterna que existe entre Pirayera. Igual sí se fue hecha hace como dos años en este periodo, en este gobierno. Igual, como lo dice aquí el amigo acá de la comunidad, estamos pendientes de ponernos de acuerdo con el alcalde de Pirayera para poder hacer un puente para que ya quede una conexión de todo el tiempo. Porque esto prácticamente funciona bien en el verano. Ya en el invierno, por las crecidas del río y eso, entonces hay que esperar que baje y todo para poder pasar. Entonces, para que sea un paso ya constante, se debe hacer una caja puente, un puente. Vamos a analizarlo ahorita porque la intención es presupuestarlo y hacerlo en el próximo año. Sin embargo, estos deslizamientos obstruyó el paso. Este, bueno, es un tema que ustedes lo han andado viendo en todas las vías de acceso. Aquí, por ejemplo, cortado totalmente el paso. Yo creo que si aquí no estuviera cortado, pues de una u otra manera, ya así como está, que bajó el caudal del río, pues se pasara. Pero ya con este problema es bien difícil. Entonces, es la labor que estamos haciendo ahorita como municipalidad. Muchísimas gracias. Gracias, señor alcalde, también aquí anda, acompañándonos, porque es difícil la situación que están viviendo los vecinos de varias aldeas, de varios caseríos, derivado a las lluvias. Mire cómo está esta fuente natural, este río, excelente. Aquí hay bastante agua, sin embargo, también el agua está trayendo destrozos a estas comunidades. Solo voy a mojarme, porque es una agua transparente, limpia y está excelente. Para refrescarse, creo que también aquí hay altas temperaturas. Este río, aquí pasaban vehículos, sin embargo, mire lo que trajo las corrientes de este río, enormes rocas, y quedó destruido el paso del municipio de Cualcince hacia el municipio de Piraera. Esto es lo que puedo informar a esta hora. Yo regreso con ustedes al estudio.